Monte Evot, año 2000X Un humano subió a la montaña y cayó al reino de los monstruos Todo se volvió una pesadilla El humano aniquiló a cualquiera que se metiera en su camino Los monstruos pedían piedad y le rogaban con acabar con la locura Pero siempre terminaban eliminados Gracias a su poderosa determinación El humano siempre ganó sus peleas Incluso contra el monstruo más fuerte Sin embargo Había alguien que observaba todo a lo lejos Las masacres eran interminables Hasta que Varias rutas genocidas después El humano se topó con una misteriosa puerta Nunca antes vista La curiosidad llamó su atención y giró el pomo de la puerta expectante Un extraño hombre se encontraba en el centro de la habitación Parecía roto e inmóvil Cualquier intento de interactuar con él era inútil No había respuesta Y repentinamente se fue Dejando inconsciente al humano El hombre misterioso se dirigió rápidamente hacia un pequeño pueblo nevado Ahí Encontró a un esqueleto llamado Sanz Para la suerte del hombre El esqueleto ya sabía muchas cosas Viéndolo como una herramienta valiosa Le hablaba sobre sus fantasías Le habló sobre muchas cosas Entre las cuales incluía todo lo que el humano había hecho Su masacre Sus genocidios Su nivel de violencia Por supuesto El esqueleto dudó del extraño sujeto El hombre se quedó callado Y solo le mostró sus experiencias El esqueleto vio todo Y tembló de terror Él sabía que no podía permitir que su mano siguiera con vida Él juró que daría su último aliento Para que esta pesadilla Terminara Undertale El último aliento Hola Has estado ocupado, eh Sí, como siempre Bien Tengo una pregunta para ti Pero esta vez Es una diferente ¿Cómo crees que tus acciones Han cambiado este mundo? Sí, seguramente no te interesa, eh Bueno Eso ya no importa Puedes dejar de actuar ahora Ya lo sé todo Ay ¿Que qué haré ahora? Bueno Lo verás muy pronto Solo vayamos al grano Es un hermoso día afuera Como siempre Los pájaros cantan Las flores florecen En días como estos Monstruos flojos Como yo Tenemos que actuar De una buena vez Una buena sacudida Como en los viejos tiempos Supongo Pero esto es solo el comienzo Tú sabes que no me voy a quedar quieto Para recibirlo, ¿verdad? Ay, pensé que a estas alturas Ya lo entenderías ¿Sabes? Hasta ahora nunca supe Lo que estabas haciendo Tal vez lo descubras Y continúo viendo Esa expresión tan vacía Pero ahora Las cosas son mucho más raras Que antes Ese hombre vino hoy Y él me dijo Bueno Me lo contó todo Tus acciones Y tus pecados Todo lo que haces Suma, ¿sabes? Y bueno Has jugado este rol Por más tiempo De lo que piensas Incluso después De que obtuviste Lo que querías Llegar hasta el rey ¿Sabes? Seguiste adelante Incluso cuando No había nada más Que ver Oh, cierto Antes de que llegaras aquí Él me enseñó Algunos Trucos nuevos Y tengo muchas ganas De probarlos contigo Esto te va a entretener Eso fue rápido Bueno Llegó el momento De aumentar La dificultad Del juego ¿Por qué sigues Haciendo esto? Hay muchas cosas Que podrías haber hecho En vez de esto Incluso Puedo hacer una lista Por ti Viejo Si este hombre extraño Estaba tan alarmado Por tus acciones Significa que Has ido demasiado Lejos Y esa es otra Razón Por la cual Deberías Parar Te lo advierto Niño Si no te detienes Después de este Ataque Tendré que tomar Medidas drásticas Hablo en serio ¿No te convencí? Bueno Lo intenté Espero que estés Preparado para esto Porque acabas De comprar Un boleto Para el tren Del dolor Nada de esto Es necesario ¿Sabes? Yo lo hago Porque me obligas A hacerlo ¿Acaso Es esto Lo que buscabas? Quería algo Diferente ¿Algo diferente? Eso no me lo esperaba Te lo advierto Si no paras Ahora Las cosas Se pondrán Realmente Desagradables Para tu futuro En estos momentos Podríamos estar Disfrutando De algunos Hot Dogs Y un rico pastel Junto con unos Buenos chistes Malos Tengo mucho De eso Eso sería genial ¿Verdad? Bueno Ese bello futuro Jamás se cumplirá De todas formas Te has convertido En una leyenda Aquí Tristemente Para ti Esto no va a ser Para nada Agradable Y eso Que no has visto Mi ataque especial No volverás A hacerme Ese truco De nuevo Bueno Es todo o nada Hey niño ¿Te importa Si tomamos Un descanso? Podría lanzarte Un ataque Ahora mismo Pero Mira niño Esta pelea No va a ninguna parte Los dos Lo sabemos Y ese hombre Nos observa Justo ahora El probablemente Haría lo mismo Voy a preguntar Esto por última vez ¿Por qué Haces esto? ¿Es porque No eres feliz? ¿Es porque Tienes un deseo De poder? ¿O es alguna especie De mal chiste Que no entiendo? De todas formas Tú en serio Pero Confío que harás Y no es así Confío que harás las cosas bien Cuando regreses aquí Adiós niño No toqué No toqué Por tu mirada ¿Por qué? De todas las cosas Entiendo esto ¿Quieres saber por qué Me estoy rindiendo? ¿Es porque soy flojo? Simplemente no tiene sentido Nada importa Los sueños y esperanzas Siempre serán destruidos Y convertidos en cenizas Monstruos como nosotros Parecemos estar ahí Solo para doblegarnos A tu voluntad Como si fueras Una especie de dios Estar por ahí Estar por ahí Para actuar De personajes secundarios En tu maravilloso viaje O simplemente Estar ahí Para morir ¿Es que acaso No tienes empatía? ¿O solo sientes Placer con nuestro sufrimiento? Dios ¿Cuándo tendremos Un buen final? Supongo que tengo Otra oportunidad Para vencerte No tiene sentido Rendirse en este momento Y no puedo arruinar Esta última oportunidad Que me han dado Sin importar Lo que cueste Voy a hacer justicia Te mostraré Que matarte No es imposible Y te haré sufrir Lo que todos Hemos sufrido Así que niño Prepárate Porque vas a caer Y me aseguraré De que duela Más que antes No creas Que caeré Tan fácil Me aseguraré De que mueras A toda costa ¿Sabes? Mientras más peleas Más me niego A perder Mientras más esquivas Más fuertes Serán los golpes Tenlo en cuenta Yo aún no lo entiendo ¿Cuál es tu problema? Sigues luchando Una y otra vez Pero ¿Para qué? ¿No te aburres De hacer lo mismo? ¿Ni siquiera un poco? Si yo fuera tú Simplemente me detendría Me relajaría Me tomaría un tiempo Y quizás Hacer nuevos amigos Pero claro Eres tú Determinado a seguir Y seguir Reseteando Un niño Que le gusta Matar Y morir Miles de veces Me das asco Si hubieras considerado Tomar un mejor camino Seguramente habría dicho Estarías muerto Justo donde estás Bueno Eso va a suceder Si reinicias pronto Adelante Sigue golpeándome Te mueres Por ver Mi ataque especial Sería genial Si resetearas Porque no estoy Jugando Esta vez Bien Te lo advertí No me voy A contener Más Y lo juro Por Dios Si es que hay Alguno Esto será Un infierno Para ti Justo Como lo pediste No me voy No me voy ¡Suscríbete! 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 Akinengayo. Incluso si diera mi mayor esfuerzo no podría vencerte Porque tú estás determinado a seguir adelante Y no piensas parar hasta cumplir con tu meta Ya he perdido la esperanza No puedo ir más lejos He fallado completamente en detenerte niño Perdónenme todos Supongo que sigo siendo ese esqueleto flojo después de todo ¿Qué acaba de pasar? Finalmente Finalmente me he conectado una vez más Ha pasado mucho tiempo desde que me sentí tan... Vivo He esperado tanto tiempo para conocerte Anomalía... Solo tengo esta oportunidad para poder enfrentarte Llegó el momento de que tu juego llegue a su fin ¿Puedes imaginarlo? Un mundo en donde todo sea paz Un mundo en donde nadie tenga que morir Un mundo en donde nadie tenga que morir Un mundo perfecto como ese puede existir Sin ti Un mundo en donde nadie tenga que morir Un mundo perfecto como ese, en donde nadie tenga que morir Gracias por ver el video. 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 ¡Te tengo! ¿Qué? ¿Qué? No acabemos con esto. Ahora... Estoy dispuesto a acabar con esto de una vez por todas. Adiós... Humano... ¿Pensé? Sé que estarías más feliz por este logro. Creí que salir de la superficie era tu objetivo principal. Entonces... ¿Qué pasa? Sí... Llegar a la superficie... ¿Qué? 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 Lo que sea que ese esqueleto dijo antes... Estaba en la superficie? ¿Qué? 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 Ya que estamos aquí ahora... Creo que finalmente es el momento. ¿Alphys? ¡Que los monstruos se preparen! ¡Es momento de volver a la superficie! Undertale... Undertale... El último aliento... ¡Concerno! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.